¡Hola mi gente linda y bienvenidos a un nuevo video aquí en Valesport! Este será el último video de la Copa América Centenario porque este domingo 26 de junio se jugará en New Jersey la gran final entre Argentina y Chile. Pero antes de hablarles de esta final, quiero invitarles a todos a que se suscriban al canal. Aunque finalicen ya los videos de la Copa América Centenario, yo siempre estoy hablando de muchísimas cosas relacionadas al deporte, como por ejemplo la Copa Libertadores, la Eurocopa, el fútbol europeo, la Champions League, entre otras cosas. Así que por favor les invito a que se suscriban al canal para ser cada vez más grande esta familia de Valesport. Y ahora sí, sin más preámbulos, voy a comenzar con mi análisis de la final. Argentina, Chile, las dos selecciones que para mí han mantenido mayor regularidad a lo largo del torneo. Argentina ha concretado cuatro goleadas de los cinco partidos que ha jugado hasta el momento y sin duda es una de las claras favoritas para el ser la Copa América que levantó por última vez en 1993. Casualmente, el partido que más le costó en esta Copa América fue en la fase de grupos ante Chile. Por su parte, el arrojo fue de menos a más tras caer ante el albiceleste 2-1. Luego esa sufrida victoria ante Bolivia dejaba mucho que pensar. De esa transición entre San Paolo y Pixi pensábamos que el cuadro chileno no estaba encajando muy bien. Pero luego los partidos ante Panamá, Colombia y específicamente ante México demostraron por qué Chile es una de las selecciones más fuertes del mundo. Llegan las dos selecciones más fuertes de este torneo. Talento y capacidad goleadora por Argentina y presión y verticalidad por Chile. Sin duda, Claudio Bravo querrá levantar por segundo año consecutivo la Copa América. Y por su parte, Lionel Messi finalmente querrá levantar su primera Copa para su selección. Y ahora voy a dar algunos datos estadísticos que sé que aún muchos de ustedes no les gustan. Pero recordemos que si las estadísticas están ahí es por algo y son partidos que se han jugado y hay que analizar. Y en este caso es muy curioso porque Argentina y Chile han jugado 26 partidos de Copa América. Y oigan bien, 0 victorias para Chile, 6 empates y 20 victorias para Argentina. ¿Por qué digo 0 y 3 para Chile? Si bien es cierto, Chile ganó el año pasado la final de la Copa América. Pero le ganó a Argentina no en 90 minutos sino en penales y eso en estas estadísticas no cuenta. Así que es muy importante y es de destacar 20 victorias para Argentina y 6 empates. A Chile le cuesta muchísimo la Luis Leste en la Copa América. Sabemos que es un rival muy, muy fuerte. En este caso no voy a dar mi predicción, no voy a decir para mí quiénes ganan. Yo estoy dejando todo esto sobre la mesa y ustedes van a decir que ganan. ¿Argentina o Chile? Comenten aquí abajo cuánto queda el partido y quién gana para ustedes. Yo espero que les haya gustado este video y los que he hecho a lo largo de toda la Copa América Centenario. Y los que hice en febrero o marzo que era una pequeña previa de lo que se venía. Gracias a todos por comentar, gracias a todos por suscribirse. Mucha gente linda de Perú, Colombia, Chile, Argentina, Venezuela, México que me ha comentado. Les mando un beso grande a todos. Gracias por estar aquí. Para mí es sumamente importante sus comentarios. Más los buenos que los malos, aunque los malos tampoco me importan mucho. Porque quiere decir que están viendo mis videos y que les interesa. Si les gustó, no olviden darle un bicho de arriba, chicos. Suscríbanse al canal para formar cada vez más grande esta familia. Vale, por muchísima suerte a chilenos y argentinos. Y nosotros nos vemos en un próximo video. Un beso grande. Chau, chau.